hola muy bueno mira aquí tenemos unas puntas de espárragos y tengo cebollica tomate cherry tengo patata cocida oliva maíz dulce y aquí voy a hacer un ajo casero que le echa el ajo el huevo la sal un chorro de limón y ahora le meteré a la máquina y ya estaría el ajo hecho que os parece que es rápido vale ahora el ajo que he hecho lo voy a pasar de aquí todo todo no se lo he echado en la mitad nada más que lo sopáis